El escritor argentino Patricio Pron se encuentra en Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Él ha venido a presentar su más reciente novela, La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, publicada por Anagrama en España el año pasado, pero que ya se puede encontrar en Lima. Una estupenda novela que yo recomiendo y que gira en torno a la historia de dos personajes. De hecho son como si fuesen dos breves novelas, dos noveles. Por un lado tenemos la historia de Olivia, una joven actriz cuyo padre ha desaparecido varios años atrás y que se encuentra conduciendo un vehículo con el que luego tendrá un accidente. Y por otro lado, en la otra historia está la historia de Edward, su padre, a través de varios años, dentro de los cuales por supuesto se nos va a contar el porqué de su desaparición. No les digo más, la novela se la recomiendo mucho, la pueden encontrar ya en librerías en Lima y por supuesto también en la Feria del Libro, y sobre la cual conversé con Patricio y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Patricio Pron, aquí en Letra Capital. Hola Patricio, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta oportunidad para charlar de tu más reciente novela, La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, que ha sido publicado por Anagrama. ¿Cómo estás Patricio? Muy bien, muy contento de estar en Lima. Bueno, quería preguntarte o empezar esta charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión diría, que es el origen de una novela. Yo te he escuchado decir, de hecho alguna vez te he entrevistado por correo, que tú partes de una pregunta, de una interrogante, de un misterio. Quería preguntarte un poco, ¿cuál es ese interrogante que da pie a la novela? Y de repente, si recuerdas, ¿qué cosa dispara esa interrogante? Verás, generalmente mis novelas comienzan con una especie de imagen, con una escena narrativa o con unos personajes de los que no sé demasiado. En este caso se trataba de la imagen que abre la novela. Una joven que se dirige hacia el interior de una ciudad a través de una carretera periférica y que está a punto de tener un accidente, que naturalmente no puede anticipar. Yo no sabía que esa joven se llamó Olivia, que es actriz, que está dirigiéndose hacia el interior de Manchester, una ciudad en la que yo nunca he estado, ni sabía que la razón por la que iba a tener el accidente era la enorme emoción que le iba a provocar recordar algo que no sabía que recordaba acerca de la desaparición de su padre. Todas estas cosas las supe en la medida en que fue escribiendo el libro. ¿Qué hay detrás de esa imagen? Tal vez una especie de metáfora o un intento de dar forma, de dar imagen a unos tiempos en los que tenemos la impresión de que nos dirigimos hacia una catástrofe. Pero esta es una reflexión que eventualmente puedo hacer yo en virtud de... Tras haber escrito la novela, inicialmente cuando estaba escribiéndola no tenía ninguna claridad acerca de ella. Simplemente dejar que los personajes, en este caso Olivia y después Edward, me llevasen donde ellos quisieran ir. Antes de hablar de algunos temas de la novela que me inquietan, quería preguntarte un poco de la estructura, que es parte importante de la novela, y que tiene que ver también mucho con algo que yo siempre he notado en tus novelas, que es este ritmo particular. Y en este caso, sin entrar mucho en spoiler, pero se trata de dos historias, o aparentemente dos historias separadas, que son la historia de esta chica que mencionabas que conduce, y Edward, que es su padre, que es la otra historia. Pero claro, la primera historia es justamente un ritmo trepidante, porque es, digamos, los minutos que dura esta conducción del vehículo, no es pollo porque eso está al inicio de este accidente. En cambio, la otra parte de Edward, el ritmo es diferente, porque claro, se plantea más bien la historia de él, que abarcan varios años. Eso fue, digamos, lo fuiste encontrando también en el camino. Cuando escribí la primera parte de la novela, la parte de Olivia, mientras estaba escribiéndola, pensaba que no iba a haber otra parte. Sin embargo, cuando terminé de escribir La semilla evidente, de que, así como habíamos conocido de qué manera Olivia recordaba la desaparición de su padre, teníamos que retrotraernos al momento de esa desaparición para observarla desde el punto de vista del padre, desde el punto de vista de Edward. A continuación surgía una dificultad que era la de, o un desafío, si lo quieres llamar así, que consistía en dedicar 100 páginas a narrar aproximadamente unos 35 o 40 minutos de la vida de alguien y a continuación dedicar 100 páginas a narrar 10 años o más. De allí la cuestión del ritmo y las diferencias de velocidad entre un texto y otro. Esa era parte del desafío de escribir esta novela. Pero la novela, como digo, fue desarrollándose, desenvolviéndose a sí misma en la medida en que la escribía. Algunos escritores escriben con un mapa, pero yo no lo hago. Mi proceso creativo, si quieres llamarlo así, es mucho más intuitivo y tiene más que ver con crear un ámbito de posibilidades en el que unos personajes me lleven y lleven conmigo a los lectores, a los lugares a los que esos personajes quieren ir. Llegado a cierto punto, Olivia me exigió que escribiese sobre Edward, por decirlo de alguna manera. Y Edward exigió que escribiese acerca del modo en que él, tras haber roto con su familia, se crea otra familia. Y también me exigió narrar ese final, que algunos consideran el mejor final de mi trabajo hasta la fecha, en el que se produce algo parecido a una clausura, que paradójicamente, sin embargo, abre la vida a los personajes y abre la historia a posibles interpretaciones. Pero son, como digo, cosas que van produciéndose en el proceso de escritura y que hacen tan atractivo ese proceso. Sería, en mi opinión, sería muy frustrante el trabajar, el saber demasiado qué es lo que voy a escribir, puesto que llegar al punto en el que escribir supondría no mucho más que ir a una oficina o algo por el estilo. La literatura, en mi opinión, debe permanecer intelectual y emocionalmente viva, como sucede, como deberíamos hacer el resto de nosotros. Y para que permanezca intelectual y emocionalmente viva, tiene que ser lo suficientemente libre como para llevar, arrastrarme a mí como su autor hacia sitios a los que yo no pensaba dirigirme. Pero, nuevamente, es un proceso muy espontáneo en el que, como dicen algunos, el lenguaje piensa a través de los escritores. Puede parecer una metáfora un poco abstracta, pero es algo que creo que es perfectamente cierto y que comprobamos cuando nos ponemos a escribir o incluso cuando tenemos una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, en la que no hay temas determinados de antemano y las cosas, sin embargo, fluyen. Esa es un poco la idea. Claro. Ahora que contabas esto de que primero habías escrito la primera parte y pensando que no iba a haber una segunda parte, claro, cuando leía la novela, la primera parte, bueno, y la segunda también, pensaba que tranquilamente podrían ser dos novelas separadas, ¿no? Porque, claro, la primera, que esta cuestión trepidante de la conducción y que nos vamos enterando de la vida de este Olivia y también de su padre, porque ya sabemos al inicio que su padre ha desaparecido, ¿no? y se nos cuenta que algo va a recordar que va a tener que ver con su accidente y no sabemos qué hasta que, bueno, al final no voy a espolear, pero que luego eso también está relacionado con la segunda parte, ¿no? Este, y claro, esta cuestión de desaparición del padre, esta ausencia, este escape, es interesante porque, me corregiría si es una mala interpretación mía, pero no solamente es, digamos, la desaparición de él o la huida respecto a la hija y a la esposa, sino incluso a él mismo, ¿no? O sea, o a la idea que uno a veces tiene de uno mismo, ¿no? Este, incluso, ya lo veremos después, él incluso ya había dejado de pintar, ¿no? O sea, había una, un cuestionamiento propio, ¿no? Sí, lo que señalas es acertado. Creo que Eduard tiene una especie de enorme anhelo de otra cosa, lo que significa también un enorme anhelo por ser otro, un enorme anhelo de ser otro. Y en ese sentido no es muy diferente al resto de las personas. Yo también siento ese anhelo, lo he sentido en un momento u otro. Creo que la pandemia nos permitió hablar de ello, de alguna manera. Durante los meses de la pandemia, los años de la pandemia, casi todos queríamos estar en otro lugar y ser otras personas. Y si bien esta es una novela en la que no se habla de la pandemia, creo que algo de ella la atraviesa, esta idea, como digo, de este convencimiento de que nuestro modo de vida nos hace daño. A Eduard se lo hace en gran medida y toma la decisión, casi azarosamente, casi sin que sea una decisión en absoluto, de convertirse en otro, de algún modo. Y creo que ese es el tema central del libro, la posibilidad de ser otros. Ema, la madre de Olivia, se convierte en otra allí donde realiza acciones artísticas. Olivia es actriz, por lo que su profesión consiste en convertirse en otra, papel tras papel. Y Eduard, que es pintor y ya no puede pintar, se convierte en otro de una manera más radical, que simplemente dejando atrás su yo anterior. Creo que todos tenemos el anhelo de ser distintos. Pero solamente los más extremos o los más dañados toman una decisión tan radical como la que toma Eduard. Para los demás nos queda la ficción y la posibilidad de jugar con quienes seríamos, con la idea de quienes seríamos si no fuésemos quienes somos. De eso habla esta novela, de algún modo. Claro. Hay una parte, incluso en la novela, en que se menciona eso. ¿Qué pasaría si...? Es un momento histórico en el que la mayor parte de las personas se limitan a creer que las cosas son como son, digámoslo así. Sucede mucho con los discursos políticos, las personas especialmente interesadas en política y aquellas que trabajan, que se desempeñan profesionalmente como políticos, nos ofrecen una sola visión de las cosas. Y sin embargo, las cosas son a menudo más de una cosa. Las cosas son lo que son y también su doblez, o su doblez ficcional. Nuestras vidas son las que son, pero también las que podrían haber sido, o las que pueden ser si tenemos la voluntad o la vocación de convertirnos en otros. Si no lo hacemos, incluso si no lo hacemos, nuestra vida está enriquecida por esa vida ficcional que nos negamos circunstancialmente o de momento. Y en ese sentido, y como las cosas son más de una sola cosa, es que tras haber contado la desaparición de Edward desde la perspectiva de Olivia, se requería el doblez, la desaparición de Edward desde el punto de vista de Edward, por decirlo de alguna manera. Son las dos caras de una moneda, como dijo alguien. A pesar de lo cual, como todos sabemos, las monedas tienen tres caras, puesto que el canto puede ser considerado una cara. Entonces hay una tercera parte de la novela, que como sabes es virtual, está en mi página web, se relaciona con la novela y ofrece eso que le faltaba a la moneda, por decirlo así, la tercera cara. Claro. Ahora que mencionas esto de la ficción, también pensaba en cómo, además de buscar este doblez a través de la ficción a veces, también de llenar cosas que no entendemos. Hay una parte en la que la madre de Olivia dice algo así como, no recuerdo exactamente, pero algo como, no sé si, no lo dice exactamente así, pero yo invento cosas, pero que son igual de reales que las reales, y que tienen que ver justamente con cosas que no entendemos, pero necesitamos entenderlas y de alguna vez las rellenamos con ficción. Sí, sí, absolutamente, la ficción es completamente, es necesaria para comprender la realidad, para iluminar la realidad. El gran mensaje del arte, o uno de ellos, en mi opinión, es que las cosas son de determinada manera, pero pueden ser lo de otras si nos lo proponemos, hay una potencia utópica, si quieres decirlo así, en el arte, en la ficción en particular, los personajes son conscientes de ello, pero creo que de alguna manera también somos conscientes el resto de nosotros, las personas que leemos libros, consideramos a menudo nuestra vida de lector es una vida mejorada, pensamos, o al menos yo pienso que las mejores horas de mi día son las horas que paso leyendo, las horas en que de alguna manera soy otro, y estoy habitando mundos que no son el mío propio. Ahora bien, la ficción opera en la realidad, y lo hace en una doble dimensión, por una parte tienes determinadas circunstancias que a falta de un nombre mejor, nosotros hemos comenzado a denominar con nombres de escritores, cuando decimos que una situación es kafkiana, nos estamos refiriendo a, estamos trayendo al ámbito de lo real, una cosa cuyo origen está en la ficción, pero a su vez, cuando tomamos determinadas decisiones, lo hacemos en ocasiones pensando en aquellas cosas que hemos leído, o que hemos visto, o que hemos escuchado, en ese sentido la ficción sería una especie de anticipo de lo que a falta de un nombre mejor, denominamos la virtualidad, está en un lugar que no sabemos identificar, que es escurridizo, y que sin embargo es determinante por cuanto produce efectos en la realidad. Tomemos el ejemplo de alguien que como yo, visita por primera vez una ciudad como Lima, ayer estaba paseando por el centro, y tropecé con la estación de Desamparados, y más allá de la belleza arquitectónica del edificio, lo que me impresionó fue recordar un poema de Aline Ginsberg, que transcurre en esa estación donde Ginsberg se encontró con Martín Adán. En ocasiones cuando visitas una ciudad en la que solamente conoces lo que has visto en las películas, o has escuchado en las canciones, o has leído en los libros, esa ciudad tiene una dimensión, que es la dimensión de lo ficcional que se fusiona con lo experiencial, con lo que se está sucediendo en ese momento. Para mí Lima es una ciudad también muy literaria. Entonces, este es un ejemplo de cómo en realidad no podemos diferenciar lo ficcional de lo que no lo sería, puesto que nuestra experiencia forma parte de un todo. ¿Te habrá sucedido que si visitas Nueva York estás todo el tiempo comparando lo que ves con lo que has leído sobre la ciudad, lo que has visto en películas? ¿Hay algo que, hay una especie de reconocimiento instantáneo cuando llegas a determinadas esquinas, o cuando te encuentras con determinados edificios, o haces determinadas cosas que toman el metro, cuando has visto cientos de películas que transcurren parcial o totalmente en el metro de Nueva York? Ese tipo de reconocimientos enriquecen la vida de una manera muy particular y le dan a la experiencia un valor añadido, un suplemento de sentido, que no tendrían si te negases a ti mismo la posibilidad de ver filmes o de leer y demás. También por esa razón esa novela transcurre en Manchester. Manchester es una ciudad en la que yo nunca he estado. De manera que podía inventármela por completo, cosa que no podría haber hecho con otras ciudades que ya conozco. Aún no he estado en Manchester, pero me temo, y esta es tal vez mi condena, que a la hora de viajar a Manchester, si algún día lo hago, estaré pensando casi obsesivamente en si he contado bien la ciudad, si el recorrido que propongo de los personajes es correcto, o hubiese estado invalidado por una circunstancia u otra, si he comprendido a la distancia cómo era Manchester. pero es parte de la forma en que uno habita los libros y los libros lo habitan a uno. Muy bien, un poco para terminar, Patricio, ¿sueles tener proyectos en camino cuando termines una novela? ¿Cómo es tu proceso? No soy un buen lector de mí mismo, y no, a diferencia de algunos colegas y colegas, no tengo mucho interés en lo que he hecho. Me interesa mucho más lo que voy a hacer a continuación. Leonardo Dajandra, el filósofo mexicano, dice que aquellos escritores que se preocupan por la posteridad solo dejan detrás de sí una lápida mohosa. Es casi como si los escritores que tuvieran una gran opinión de cerca de sí mismos construyesen libro a libro una especie de mausoleo en el que al final de su vida se descubriesen encerrados. Procuro que esto no me suceda a mí. Y lo que más me interesa siempre es el último libro que he escrito, las conversaciones que ese libro propicia, y naturalmente lo que voy a hacer a continuación. Pero lo que voy a hacer a continuación siempre es una especie de pregunta o de enigma. Es también una especie de desafío. Y algunas personas tenemos una especie de temor supersticioso a contar qué es lo que vamos a hacer a continuación. No vendemos nada que no tengamos. Y el hecho es que lo que tengo entre manos ahora mismo es la naturaleza secretaria de las cosas de este mundo y las conversaciones que se producen en torno al libro. Es muy sorprendente como un solo libro provoca conversaciones tan distintas, de país en país, de ciudad en ciudad. Es especialmente reconfortante para mí llegar a Lima con este libro y saber que este libro resuena especialmente en aquellas personas que tienen una relación específica con la migración o con el desplazamiento. Me ha impresionado que en esos días en Lima se hablase tanto del libro en relación con la idea de la escritura migrante, que efectivamente tiene algo que ver con mi experiencia personal, sin que este libro sea un libro acerca de la migración. Es un libro acerca de los desplazamientos que hacemos. Pero incluso una persona que está quieta, Olivia es un ejemplo perfecto de alguien que está quieto, puesto que está quieto en su coche, tiene una mente que vaga y se desplaza. Y se desplaza a través de las obras de arte, a través del recuerdo. En ese sentido es una novela de carreteras, si lo quieres ver así. También. Y si bien en Perú resuena especialmente como en relación con la idea del viaje, con la idea de la migración, lo que estaba en mi mente cuando lo escribí es la idea de que iba a llevar a algunos lectores y lectoras a un lugar específico junto con los personajes, y que también me iba a llevar a mí con ellos. Y aquí estamos en Lima. De hecho, ahora que hablas de los desplazamientos, Olivia también se desplaza en el sentido de que suele mudarse de casa. Sí. Esto es algo que me sucede a mí desde hace muchos años. Desde luego no en el sentido de mudarme de casa, pero sí de estar viajando mucho y de tener prácticamente una casa nueva cada día. Cuando te habituas a hacer giras, como las que hago yo, cuando viajas mucho, descubres cosas acerca de ti mismo que no sabías. Por ejemplo, cuando yo comencé a viajar con los libros, estaba convencido de que nunca podría escribir en un tren, o en un avión, o en una estación de trenes, o en un aeropuerto. Descubrí no solamente que podía hacerlo, sino que además me gustaba especialmente hacerlo. También descubrí que las habitaciones de hotel, con su anonimidad, de la que se habla en la novela, son lugares perfectos para mí para escribir. Y hay algo muy atractivo para mí en el hecho de saber que todo lo que tengo cabe en una maleta, y que mañana estaré en otro lugar, y pasado mañana en otro lugar, y que la conoceré a personas, y veré lugares, y tendré conversaciones que no imaginaba siquiera que iba a tener. Esas cosas son muy importantes para mí y me permiten permanecer intelectualmente y emocionalmente vivo, que es algo que decíamos que debería ser un objetivo a perseguir por todos nosotros. Hay algo, efectivamente, de movimiento que se refleja en la novela, pero que también la ha provocado, y que la novela misma provoca, porque, como digo, estoy en Lima hoy conversando acerca de ella. Los libros nos llevan a lugares, supongo que podemos decirlo. También, claro. Incluso en la inmovilidad absoluta de un sofá en el que estamos leyendo. Y quizás debiésemos recordar más a menudo que de eso se trata, de propiciar viajes reales o mentales, que habitando el ámbito de la ficción también son reales para quienes los pasan a formar parte de su experiencia en igual o mayor medida que las otras experiencias que esas personas atraviesan a lo largo del día. Es verdad, coincido contigo, Patricia. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo, y la novela me ha gustado como todas tus novelas. Y ya la pueden encontrar en Lima, por supuesto, y en la Feria del Libro también. Gracias, Patricia. Gracias a ti.